Luto en Guinea-Bissau tras la muerte de su presidente Malan Bacaizana. El mandatario, que tenía 64 años, ha fallecido este lunes en el hospital Valdegras de París, donde ingresó poco antes de Navidad. Bacaizana fue uno de los combatientes por la independencia de esta excolonia portuguesa y tenía a sus espaldas una dilatada carrera política. Antes de ser elegido jefe del Estado en 2009, ejerció como presidente interino durante casi un año, una década atrás, y estuvo al frente de varios ministerios. Aunque no se ha hecho pública la enfermedad que padecía, sí se informó de que llevaba un tiempo en coma inducido.